Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, buenos señores y como vieron en el título en el video de hoy toca ver cuáles fueron mis favoritos del mes de junio así que señores, sin más tiración, vamos a empezar Bueno y como se podrán dar cuenta, yo ando un poquito perdida con esto de los meses porque es que esto de la cuarentena y todo eso a veces yo no sé ni qué día es, ni fechas, ni nada y bueno meses menos ¿verdad? Entonces les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos durante este mes ustedes saben que yo maquillarme, me he maquillado poco y con la mascarilla menos pero tengo algún favorito de maquillaje pero lo que más traigo últimamente es cuidado facial así que voy a empezar señores y voy a empezar con este producto que lo tengo aquí ya se me terminó, entonces lo tengo aquí en el escritorio para grabar este video y ya meterlo en la bolsita de acabados y este es un tónico facial, este es de la marca de La Niche miren allí, este tónico si no me equivoco lo saqué en favoritos del mes pasado o antes pasado, no sé, pero sé que lo saqué en algún favorito esto es un tónico que lo que va a hacer es a rehidratar tu piel es un tónico que es muy gentil con la piel, es un tónico que cuando tú te lo aplicas es como que si en el algodón tú pusieras crema hidratante y te la pasaras por el rostro es buenísimo, yo comparo este tónico con un tónico de Lancome que yo tuve hace unos dos, tres meses atrás que se terminó y se los voy a poner por aquí, creo que no, déjame ver porque no sé si lo tengo en la bolsita de terminados, no, no lo tengo pero bueno, de todas formas yo se lo pongo por aquí yo comparo mucho este tónico con este porque es muy suave, es como muy gentil con el rostro es como muy delicadito, muy hidratante y la verdad es que me encanta este tónico señores, yo me lo pongo, o sea, yo me limpio el rostro tal y ya a la hora de aplicarme el tónico, después que tú te lo aplicas que la piel absorbe señores, la piel te queda hidratada, es que tú dices, bueno, ahora qué más o sea, obviamente tienes que poner tercero, un crema y tal, pero es que realmente está hidratada con aplicarte este tónico solamente, yo les digo y les soy sincera, muchas veces yo no me he puesto más nada porque yo me siento al menos hidratada con esto, así que nada, este ha sido uno de mis favoritos como dice aquí, es para de pieles normales a pieles secas y bueno, aquí mismo lo dice, que uno de sus beneficios es que purifica e hidrata la piel y sinceramente la hidrata, para pieles secas yo la recomiendo totalmente y de la misma marca señores, tengo este serum que es de la línea de, o de la marca de La Niche yo creo que se los he mostrado en algún otro, sí, creo que se los he mostrado en algún otro video bueno, este serum a mí me gusta muchísimo, pero sobre todo en la época donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, o sea, donde no están las temperaturas extremas, donde mi piel no está tan seca sino que está digamos que un poquito normalita, allí es que yo siento realmente los beneficios y la hidratación de este serum, en esta época, por ejemplo, en estos días, que todavía no estamos ni los 45 ni los 48 grados por allá, locos, esto me está hidratando bastante la piel en invierno, por ejemplo, cuando hace mucho frío y tengo la piel muy seca, esto me queda corto y en calor, cuando hace mucho calor, pues también me queda corto esto se cae, se cae, yo no sé por qué se cae tanto bueno, total, ¿qué es? pero este serum dice que es de piel normal a pieles combinadas yo soy piel seca, pero les digo, es en esa franja de temperaturas que lo uso cuando no está ni muy frío, ni muy caliente y es donde realmente siento los beneficios me encanta, me encanta, me encanta así como a veces uso el tónico y no me pongo más nada así muchas veces, uso este serum simplemente, o sea, obviamente como tratamiento pero ya con la hidratación que esto me da para mí es más que suficiente y ya a continuación, pues me pongo lo que es mi protector solar pero esto es buenísimo, buenísimo ahora les muestro el nuevo integrante de mi rutina facial es esta crema que es de Clinique esta crema es bastante hidratante dice aquí obviamente que es una crema que es rehidratante y que durante las próximas 72 horas luego de aplicártelo pues tu piel va a estar súper hidratada rehidratada y es 100% libre de flagrancia cosa que me gusta muchísimo esto básicamente señores es un gel es bastante ligero cuando hace mucho calor yo la siento un poco pesada a pesar de ser un gel miren allí allí la pueden ver cuando hace como nosotros ya estuvimos 40, 41 grados ahí la sentí un poco pesada pero tú te aplicas una pequeña cantidad deja que se te absorba y ya al ratito esa pesadez que sientes se va a mí me gusta bastante en esta época yo me preocupo mucho de mantener la piel hidratada porque es que con tanto calor ¿verdad? que a mí yo estoy contenta con el calor ojo pero es verdad que la piel necesita bastante hidratación entonces por eso es que a pesar de que la sienta pesadita me la pongo el siguiente producto que me estoy poniendo a las noches no todas las noches pero si me la estoy poniendo en su mayoría cuando aunque hace calor en el día está refrescando bastante esto parece como que si yo le estuviera dando un reporte de tiempo pero bueno conforme va el tiempo voy poniéndome los productos entonces esta crema me la estoy poniendo cuando no hace mucho calor y es esta crema que es de Avant a ver si se puede ver allí esta crema me vino a mí una Bobsy Charm mírenla allí y es una crema que te va a ayudar es una Sleeping Mask es una mascarilla que te va a dar una piel como muy radiante te va a ayudar con los signos de edad con las arrugas etc dice que esta crema dura como su efectividad o su trabajo dura alrededor de 8 horas obviamente las 8 horas que necesita nuestro cuerpo para dormir que durante esas 8 horas esto está trabajando en tu piel es un poco densa pero no una cosa que tú digas wow pero como les digo yo en las noches frescas me la estoy poniendo así que este también es otro de mis favoritos otro de mis favoritos es este que lo tengo así porque le estoy así que exprimiendo las últimas goticas es este de Fotoprotector de Edding yo tengo el Fusion Water que es factor de protección de 50 más este me gusta bastante y me gusta señores porque no es no es pesado no te deja esa sensación de grasa aparte de eso no te deja este color blanco en la piel que es tan fastidioso así que por eso me gusta bastante ya este yo lo estoy como les dije imprimiéndolo en las últimas yo tengo otro por allí para seguir obviamente aplicándonos protector y ya para finalizar señores de maquillaje les voy a mostrar esta base que me encanta es la Pure Radiance de NARS esta me la recomendó mi amiga Patricia esta es como ya les dije la Pure Radiance esta es de factor de protección tiene factor de protección 30 yo uso la tonalidad Light Zero aquí dice Terre Nail mirenlo allí por si están interesados esta es la tonalidad exacta de mi piel y es la que llevo aplicada en el día de hoy como pueden ver es una base que es jugosa yo tengo muy muy poca cantidad también la cobertura no es una cobertura full cover sino que es una cobertura digamos que de baja a medio media porque tampoco es que te cubre mucho pero es es lo que a mi me gusta y sinceramente señores me encanta el acabado es verdad que ahora mismo la tengo sellada incluso sellada se puede ver el glow que te aplica en el rostro y me encanta es muy ligera no se siente pesada no te acartona la piel es como muy fresca y es a la vez muy hidratante así que nada estos son mis favoritos ya no tengo ningún otro favorito que mostrarles cuéntenme que les pareció estos tirantes cuéntenme que les pareció manitas arriba si les gustó el video recuerden señores compartir este video para que para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerden que si usted no se ha suscrito qué es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué es esa campanita pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les sigo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao